... Bueno, en primer lugar, reconquista la cabecera departamental y en toda nuestra acción legislativa tiene que estar por la incidencia positiva que tiene en todo el departamento. En segundo lugar, en diálogo con el Intendente Jacinto Esperanza fue él quien nos sugirió que para esta entrega tengamos en cuenta esta institución y es lo que hicimos. Y el compromiso de que en las próximas entregas son 4 anuales, de la misma manera también con el Intendente iremos definiendo a qué entidad estaremos ayudando. Sabemos que son muchas las que necesitan, son limitados los recursos, por lo tanto creemos que hay que coordinar con el Intendente y su equipo de trabajadores para tratar de disminuir el margen de error. ¿Estos son fondos que tiene cada uno de los senadores y debe destinar a las instituciones? Sí, sí, ya ocurría, esto siempre estuvo vigente, son aportes que tiene cada senador provincial y hay entregas trimestrales, por lo tanto cada 3 meses tenemos una partida de recursos que a entidades como este caso del hogar Doña Pina de aquí de Reconquista y escuelas especiales de Malabrigo, de Villocampo, estuvimos entregando los recursos sabiendo y descontando que la institución va a destinar el recurso para atender a los niños. María, cuéntenos cuáles son las actividades que desarrolla el hogar Doña Pina. Bueno, el hogar Doña Pina alberga a niñas de 4 a 18 años que están en estado de vulnerabilidad o abandono, por ahí cuando están en situaciones que en su contexto familiar la convivencia se hace insostenible o difícil, por intervención de la subsecretaría de la niñez, son derivadas al hogar Doña Pina. ¿Estos fondos van a ser destinados para qué fines? Y en su momento cuando lo planteamos era para el pago de profesionales que trabajan en el hogar. ¿Cuántos profesionales están trabajando con ustedes? Y bueno, generalmente tenemos un equipo de asistente social, psicóloga, psicopedagoga y maestra especial. Terapista también ocasionalmente. ¿Y en este momento cuál es el número de chicas que están allí? 10 más una con un bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!